Esto se escuchó, esto se bailó, esto cerró el fin de semana Los éxitos radiares de Rojo, mi primer millón de vacilos Iniciando el Super Lunes Rojo Es que rompan de mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción De Zafuado a Barranquilla, de Belipilla hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción De Zafuado a Barranquilla, de Belipilla hasta Nueva York Te digo que yo quiero pegar en la radio, cantar mil canciones Y cegarte todo mi corazón, mamá Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción De Zafuado a Barranquilla, de Belipilla hasta Nueva York Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Yo solo quiero que la gente cante por todos esta canción Yo solo quiero que la gente cante por todos esta canción Yo solo quiero que la gente cante por todos esta canción Otro de los buenos éxitos radiales Fotografías de Juárez y Nelly Hurtado